Hay dos elementos que podrían salvar a Giovanni Ananías que en su defensa. Una, él no necesita el dinero que quizá otras como Ronnie Dance, que quizá necesitaba el dinero y se vendía o no se vendía en video. En esta parte hay que defenderlo a Giovanni Ananías porque no lo necesita. Dos, habría que ser harto pelotudo para andar filtrando un video. Después lo que ocurrió con Ronnie Dance y toda la prensa se le tiró encima, casi todo Chile se le tiró encima. Entonces él no lo necesita, es un hombre inteligente, tiene los recursos económicos, no necesita este tipo de publicidad, contigo. Sí, bueno, yo ayer hablé largamente con Giovanni Ananías, quien está muy, muy afectado con el tema. Lo cierto es que a él, el video le llega por un amigo de Concepción a su celular y le dice, mira esto, Giovanni no lo podía creer. Dijo, pero yo no voy a decir nada, me voy a quedar calladito. Luego llega la hermana de Giovanni y le dice, mira lo que me llegó del gimnasio y le muestra el mismo video. Bueno, sale en la prensa, Giovanni se intentó comunicar con Dagmar Detzel. Me dijo que él ya no tenía el teléfono de ella, que había cortado todo tipo de vínculo con su ex Polola. Y que hasta, ¿habla el tiro de la oferta, Víctor, o después? No, no, espera, ahora. ¿Al tiro? ¡Ahora! No, no, vamos a leer un ratito más de la oferta. Deja que hable lo demás porque hizo una oferta Giovanni que también... Bueno, quiero entregarte otro interesante entonces para luego comentarle la oferta que le va a hacer Giovanni Ananías a Dagmar. Y este video solo lo tenían dos personas, Giovanni y Dagmar. Nadie más, según lo que me comentó Giovanni. Y es más, yo le pregunté, le dije ya, pero a ver, dime la verdad, ¿le mostraste ese video a alguien así como jugando? Oye, mira el videíto que grabé. Me dijo, te lo juro por Dios, que a nadie, porque soy un caballero. Pero conversé también con un par de amigos de Giovanni y le dije, ya, pero cuéntame en buena. Giovanni te mostró el video porque yo me dije, no lo voy a creer tanto, voy a ponerle un poco en duda. Y ningún amigo de Giovanni había visto el video, solo lo vieron ahora que se filtró en las redes. Un video que está grabado hace más de dos años. ¿Y él puede testificar, disculpa, quién es la persona que se lo mandó a él? Me dijo un amigo de Concepción. No me quiso dar el nombre, probablemente era resguardar su identidad. ¿Pero sabés qué, Víctor, tú recién mencionabas, hay dos elementos... Vitoco, gracias. Mi Vitoco. Dos elementos bien interesantes, como que, por ejemplo, Giovanni Ananía no necesitaría hacer negocio de esto ni lucrar con esto. Ni hacerse conocido por ella. Pero yo creo que otro antecedente que es bien importante que Giovanni Ananía, la historia de las farándulas, de los que estamos hace mucho tiempo en esto, ha pololeado y ha tenido relaciones con la chiquilla más estupenda de las farándulas de todas. Con todas. Bueno, exceptando a la pampa. La top de la BC1, incluso. Pero de verdad, a mí me llama, y yo nunca lo he escuchado hablar de ninguna, y que de verdad son muchas, y todas son estupendas y todo. Entonces yo creo que de verdad eso también lo avala. No, ninguna fea, todas minas. ¿Cuántas cosas minas? Hay una fea. ¿Cuántas cosas minas? Pero antes, antes que Daniel Pinto nos comente cómo le llega, quién se lo manda y qué es lo que sale en ese video, también le vamos a contar cuál es la oferta que le hizo Giovanni Ananía a su ex pareja Dagmar Petzel.